Buenos días a todos, gracias por conectaros a la charla que tenemos Deloitte y Amazon Web Services en común para explicar la estrategia completa para securizar la nube. En concreto, vamos a centrarnos en la detección efectiva y respuesta activa que se puede hacer en cloud. En concreto, vamos a hablar sobre todo de los servicios de Amazon y también de cómo Deloitte plantea un caso de éxito en estos dos ámbitos, la detección y la respuesta activa. Me acompaña Diego García, que es Manager, Partner Services, Architect de Amazon Web Services y él comenzará la charla. Todo tuyo. Muchas gracias, Diego. Bueno, pues lo primero de esta charla sí que me gustaría un poco situar la problemática que tratamos de solventar aquí. La seguridad en el modelo tradicional de computación on-premises es complicada y es complicada principalmente por dos motivos. El primero, el conseguir la visibilidad end-to-end que es necesaria. En un entorno on-premises tenemos que gestionar la seguridad y tener visibilidad sobre la misma, incluso desde el acceso a nuestros data centers al entorno de computación hasta la parte del aplicativo de la experiencia de usuario. Pero ese solo es uno de los pain points. El otro es la poca automatización que tenemos en este entorno. El poder reaccionar rápido y de forma automática a los eventos e incidentes que tenemos de seguridad. Estos dos problemas normalmente en el entorno tradicional nos eligen escoger. ¿Queremos movernos rápido con la seguridad, con nuestra innovación, con nuestros aplicativos o hacerlo de una forma segura? Bueno, pues nosotros desde AWS y con partners como Deloitte creemos que no hay que escoger, que puedes moverte rápido y a la vez seguro. ¿Cómo lo queremos hacer? Bueno, lo primero hay que entender que al moverte al cloud la seguridad ya es algo compartido y nosotros lo explicamos con lo que llamamos el modelo de responsabilidad compartido. Lo que es la seguridad de la nube es responsabilidad de AWS. Nosotros nos encargamos de proteger esa infraestructura en la que tu aplicativo, en la que tus cargas de trabajo van a estar ejecutándose. Todo el acceso a los data centers, toda la parte de seguridad de la infraestructura es responsabilidad nuestra. ¿Quiere esto decir que el usuario final, nuestro cliente, no es responsable para nada de la seguridad? No. Todavía es responsable de esa seguridad en la nube. De todos esos componentes, todas esas cargas de trabajo que está trasladando a AWS, él todavía es responsable de que sean seguras, de que esa información y esos datos que está poniendo la nube estén segurizados. ¿Vale? Pero cómo conseguimos que esto sea rápido y escalable, rápido y seguro a la vez. Bueno, pues porque no empieza desde cero. Esa carga de trabajo que estás moviendo con AWS y estás moviendo a la nube ya puede heredar y beneficiarse de toda esa seguridad que nosotros estamos gestionando por parte del usuario. ¿Vale? Ya estamos cumpliendo en nuestros entornos en la nube con los más altos estándares de seguridad y los más altos requisitos de compliance que existen. Además, disponemos de todas las herramientas y todos los aplicativos que el usuario final puede necesitar para poder securizar la parte que a él le corresponda. Tanto para encriptar esa información como para gestionar dónde se reside, como para poder ser compliance con cualquiera de los marcos y frameworks de compliance que ese cliente en concreto requiera. Combinando todos estos ingredientes es cuando se puede escalar con la nube de una forma rápida, ágil, innovadora y eficiente. ¿Vale? Y tenemos para ello todo tipo de herramientas que el usuario final puede aprovechar. Esta lista de servicios que tenéis delante de vuestros ni siquiera es exhaustiva. Son un poco los servicios que tenemos más enfocados en el carácter de seguridad. Pero hay otro tipo de servicios que son parte de nuestro core del porfolio de servicios que sus buenas prácticas, su buen diseño, su buena aplicación nos garantizan la seguridad. No obstante aquí podéis ver que tenemos servicios para poder asegurar la identidad y el acceso a las cargas de trabajo que tenemos sobre AWS, servicios que están preparados para asegurar la trazabilidad de esos accesos y de el uso de esos servicios para la protección de los datos que ponemos en la nube, tanto para encriptarlos en reposo como en tránsito y luego para ser compliance con cualquier tipo de framework que necesitemos o de normativa que haya que cumplir. Y como nos atañen el día de hoy en esta ponencia, también servicios específicos tanto para detectar problemas e incidentes de seguridad como para responder a los mismos. ¿Vale? ¿Qué tipo de servicios tenemos en esa parte de detección y control? Bueno, pues podéis ver aquí uno que voy a hablar un poco más en detalle, el Security Hub, que es un hub, como propio nombre dice, centralizado para poder tener una visibilidad end-to-end de los incidentes de seguridad que tenemos en nuestro entorno. GuardDuty, CloudWatch, algunos que son un poco más, como decía, no específicos del entorno de seguridad en concreto, pero que nos garantizan una buena gestión, un buen control de las cargas de trabajo sobre la nube y por lo tanto de su buena seguridad y de su buena securización y algunos que me dejó. Me gustaría señalar que además estos servicios no son estáticos, estamos continuamente evolucionando estos servicios, escuchando lo que los clientes, los que partners como Deloitte nos recomiendan, ellos están cerca del cliente final, estáis continuamente ayudándonos a mejorarlo y estamos continuamente iterando estos servicios para mejorar tanto su uso como su evolución. Por ejemplo, Security Hub, que voy a comentar un poco más en detalle, recientemente en el re-invent del año pasado, en diciembre, hemos anunciado una serie de mejoras a este servicio, ha pasado a ser General Availability, que nosotros llamamos, que es disponible en todas nuestras regiones y básicamente se trata de un servicio en el que de una manera centralizada puedes ver todas tus posturas de seguridad, cómo de seguro es tu entorno en AWS y no sólo ver y tener una visibilidad de dónde puedes tener algún riesgo de seguridad o no, sino actuar al respecto. Recibe a su vez, la forma de hacerlo es porque es capaz de recibir una serie de findings, tanto de nuestros propios servicios de seguridad, como de servicios de AWS generales, como de partners y productos de terceros, como de Palo Alto, como de Checkpoint, para poder centralizar toda esa visibilidad de findings y de eventos en nuestro Security Hub y poder, dependiendo de qué tipo de eventos de seguridad de qué hemos detectado, lanzar directamente una actuación directa, podemos lanzar un evento de actuación para cerrar un acceso, para consolidar unos logs, para aislar un cierto segmento de red o, si todavía no tenemos muy claro cuál es el plan de actuación, incluso enviar esa información a algún otro servicio que nos ayude, como nuestro Amazon Detective, que está pensado para tal efecto. Como os decía, no sólo tenemos servicios para lo que es la detección de esas amenazas, sino que además también tenemos otros servicios enfocados a la respuesta a esos incidentes una vez que estén. El propio Amazon Detective, que nos sirve para analizar esa información en más detalle y poder lanzar alguna acción en concreta, Cloud Disaster Recovery, si tenemos que recuperar datos porque ya se han perdido, etcétera, etcétera. Y con esto me gustaría parar aquí y darle tiempo y la oportunidad a mi compañero Diego, para que os explique cómo Deloitte utiliza esto más en concreto. Muchas gracias, Tocayo. Bueno, no me había presentado, pero soy Diego Cilleros, yo soy manager de Ciber en Deloitte y lidero la práctica de Cloud Security y de Infrastructure Security también. Muy interesante haber revisitado todos los servicios que tiene Amazon, muy enfocados a la parte de detección y respuesta, porque varios de ellos, además, los voy a comentar ahora en la parte de caso de éxito. No quería empezar sin hablar directamente un poco de la parte de riesgos, de actores, vulnerabilidades, utilizando este resumen, que está sacado de un documento de la NSA americana, donde directamente hace un resumen bastante resumido, valga la redundancia, con cuatro elementos para actores, cuatro elementos para vulnerabilidades. Y es muy interesante, lo saco, por la parte de administradores sin conocimiento de seguridad y malas configuraciones en la parte de vulnerabilidades. ¿Y esto por qué? Porque también la Cloud Security Alliance ha hecho una encuesta entre muchos clientes y en el top 3 de elementos que habían producido brechas de seguridad en cloud, las malas configuraciones, que no es más al final que poder aplicar tus controles de una forma segura y con cabeza, siguiendo un framework. Esas malas configuraciones habían provocado un 52% de los eventos que se habían producido como brecha de seguridad en cloud. Además, también un 95% de esos clientes lo que nos decían, o lo que le decían a la encuesta, es que si hubieran tenido una detección y una remediación automatizada, es muy probable que se hubieran podido editar. Por lo tanto, es muy importante el tema de la detección efectiva y la respuesta activa en cloud. Pero obviamente para llegar ahí hay un nivel de madurez que se tiene que alcanzar y que se tiene que completar. La estrategia en ciber, para nosotros en cloud, también la quiero simplificar a este modelo, ¿vale? De tres puntos. Controles de seguridad, desplegar los controles para proteger y para detectar, y luego la monitorización, dependiendo de lo que quieras hacer, solo monitoriza, alerta o monitoriza y haz una respuesta activa. Controles de seguridad, tu framework, aquellos estándares donde quieras estar alineado o aquello que también por parte de la compañía, pues te hacen, o por estándares que tiene que cumplir la compañía, pues te hacen ubicar controles en cloud. Desplegar los controles. Ahora mismo todos los controles prácticamente se escriben en código. Infraestructura como código. Y además Amazon, en toda la parte que tiene de cloud transformation, por así decirlo, entre diferentes servicios, pues hacen que esa sea una práctica mucho más efectiva. Con los Lambda, con la parte de serverless, todo se puede desplegar escribiendo. Y monitorizar también. Pero ¿cuál es la estrategia que se podría seguir para monitorizar? O para desplegar esos controles. Pues resumiendo, también hay dos partes. Una, como directamente atacando cada proyecto digital o cada producto digital que se sube a la nube. Es decir, cada vez que llega uno en una empresa se evalúa, como en un proceso de desarrollo normal, se analiza, se evalúan los servicios que tiene y se securizan en base a ciertos modelos o a ciertos niveles. O directamente un modelo de capas. Es decir, toda la nube que tengas en Amazon, puedes hacer una securización de capas. Puedes aplicar que todos, tu capa cero, por así decirlo, que es a lo mejor la que quieres aplicar a nivel global, tenga unos controles de seguridad que en el momento en el que se detectan, corrigen la vulnerabilidad o la debilidad. Y otras capas por encima, que dependiendo de si es una seguridad más local, pues a lo mejor en una landing zone para países, en una corporación que sea grande, una landing zone que es más para auditoría y tal, pues esos modelos de capas se pueden aplicar y que directamente actúen. No hace falta hacer elemento a elemento. Pero ¿qué tienes que monitorizar? ¿Qué tienes que aplicar para poder sacar logs? O poder sacar esos eventos. Tienes que sacar, como él decía, Diego, la parte in-cloud y off-cloud. La parte in-cloud, todo lo que puedas sacar de agregadores, analizadores de APIs, todos los servicios como es la parte de CloudTrail y todos los elementos que puedes sacar de ahí. Pero el off de cloud, eso lo tienes que marcar tú como cliente porque tú tienes que sacar de tu IaaS y de algunos servicios PASS diferentes elementos. Y eso es más tradicional. Es decir, sacas los eventos, cómo hayas configurado tus servidores de Windows, de Linux, lo que sea. Y enviarlos a tu SOC o a tu SIEM. Y encima también, si tienes un framework, pues tienes que hacer la monitorización de ese compliance, de ese framework. Tres elementos que se pueden aterrizar directamente en Amazon con los servicios que tiene. Y además también es fácil decir esos tres elementos que comentaba antes, pero obviamente dependiendo de la casuística, si IaaS, PASS o SaaS y también de lo que se quiere recopilar, hay un ecosistema de herramientas o de servicios que deberías de tener en práctica para poder sacar una monitorización efectiva. En el SaaS, que es lo más representativo de cuál es in-cloud y cuál es off-cloud, directamente casi todo se lo lleva Amazon como responsable, en aquellos servicios que se puede considerar que son SaaS de ellos. Pero en la parte de datos y en la parte también de accesos, eso que controlas tú como cliente, pues un CASB normalmente es lo que te va a sacar de dudas en cuanto a cómo securizarlo. Pero si bajamos ya más a PaaS o a IaaS, pues obviamente está en la parte del SIEM, CSPM, CWP, CSPM es el Cloud Security Posture Management, que en Security Hub directamente se puede considerar una herramienta de este estilo, orientada obviamente a Amazon. Y además capacidades nativas, tú puedes construirte cómo monitorizas y cómo detectas también con todo lo que Amazon te da a través de sus APIs y de su recolección de logs. Y hasta aquí la detección, o cómo detectarlo y cómo prevenirlo, que sería toda la estrategia que hemos dicho de crea tus controles y desarrollalos. Pero obviamente tú puedes hacer una remediación, puedes hacer una respuesta activa, puedes hacer una remediación simplemente por prevenir, por proteger tu cloud, o puedes hacer una remediación en base a casos de respuesta ante incidentes, que solo salten en esos casos. Puede haber esos niveles que comentaba antes de que siempre salte, u otros casos en los que salte la remediación por esos incidentes solo. Entonces no siempre estás parándolo todo, por así decirlo. Y además aquí en estas slides podemos ver ejemplos, dependiendo de los pilares, de la parte de redes, de la parte de vulnerabilidades, qué es un control preventivo, qué es un control detectivo, muy orientado a Amazon, y cómo hacerlo en la remediación. La mayoría se pueden directamente escribir, ese código que has escrito para prevenir o para detectarlo puedes escribir para remediar. Es decir, si hago la monitorización puedo escribirlo para remediar, para hacer lo contrario de lo que se ha hecho. Y eso al final con scripts de Lambda, con el EventBridge y con servicios de Amazon es muy fácil de hacer. Caso de éxito. Es decir, hemos aglutinado toda la información que hemos comentado hasta ahora. Aquí lo que hemos puesto es dos caminos, la parte reactiva y la parte proactiva. Una parte de detección en la que en los dos caminos siempre va a haber un tiempo, pueden ser cinco minutos, como es el servicio de Cloud3 que siempre tarda unos minutitos en detectar cosas, pero son unos minutos en los que esas debilidades, esas vulnerabilidades, eso que se ha producido dentro de la cloud, va a estar expuesto. Pero tú, dependiendo del camino que sigas, vas a tener un tiempo mayor de riesgo o menos. En el camino reactivo, cuando detectas, tienes que a lo mejor escalarlo a un comité de gestión de cambios, hablar con los responsables, con el responsable del producto, hablar con los responsables de las aplicaciones y ahí también se deriva o asumes el riesgo de tener ese producto así o directamente hay otro tiempo más de cambios manuales hasta que ya tienes un producto que cumple las políticas. Y si no, estás en autorremediación que directamente desde el minuto en el que se detecta ya se corrige. Por lo tanto, en ese tiempo máximo, en un camino reactivo, pueden suceder muchas cosas en base al riesgo que tenga lo que has detectado. Pero llegar hasta aquí necesita haber recorrido un camino muy grande de madurez, de prácticamente todo lo que hemos comentado. Prevenir, detectar y monitorizar y posteriormente hacer la seguridad automatizada para responder activamente. Hemos recogido dos casos de éxito. Uno, directamente muy relacionado con lo que es la fuga de información, en este caso directamente en un bucket CS3 y además hemos puesto también con qué TTP de la matriz de Mitre Attack se correspondería. Al final aquí la detección, la alerta y la respuesta se puede hacer como podéis ver con todos los elementos de Amazon y casi de una forma muy automatizada porque Word2Tip tiene ya ese elemento, ese finding dentro de su lista. Por lo tanto, es muy fácil hacer saltar esa detección y esa alerta. Y Lambda directamente podría hacerse un evento, o sea, un trigger para corregir esa situación. Por lo tanto, es muy fácil, pero ha habido muchos incidentes de brechas con bucket CS3. Por lo tanto, no es más repetir este tema y hacer hincapié en corregirlo de una forma muy ágil. Y una un poco más especial, un poco más compleja, donde también alineada con un caso de, con un TTP de Mitre Attack, está la captura de credenciales en una máquina comprometida. Al final aquí lo que hemos hecho es un pequeño vídeo. Como podemos ver en la demo, la máquina EC2 que tiene este compromiso a través de la API tiene un rol que es el de lectura de un bucket CS3. Este será el objetivo que tendrá el atacante para poder llegar a visualizar lo que hay dentro de ese bucket. Entonces, esta máquina, que además tiene su Security Group, como podemos ver, tiene los puertos, pues los tiene totalmente protegidos, está metido con unas políticas que se podría decir que está bajo protección, bajo segurización, pero resulta que algo tan simple como esta llamada con curl a la API, directamente, lo que va a hacer es que nos va a decir qué rol tiene. Y si nos dice qué rol tiene, que lo pone ahí, EC2 to S3 read all, se puede utilizar también dentro de la misma llamada para sacar datos como son el Access Key, el Secret Access Key y el Token. Muy importante que encima, si se cambia el Access Key o el Secret Key, el Token dura más tiempo. Por lo tanto, puede seguir utilizándolo durante un tiempo, aunque lo hubiéramos detectado ahora mismo. Pero bueno, ¿qué hace el atacante en este caso? Por lo tanto, el atacante lo que va a hacer es intentar meter, bueno, va a meter lo que son estos datos como variables de entorno y de esta manera lo que va a poder es autenticarse contra la máquina con el rol que tiene, es decir, si utiliza esto la vulnerabilidad, que en este caso es una debilidad, se produce con éxito, lo que va a poder hacer es listar y leer todo lo que está en el bucket de S3. Aquí lo vemos directamente en donde ha metido los variables de entorno, ha hecho un GetCallerIdentity y se ha autenticado con la máquina. Por lo tanto, lo que hace a continuación es un S3-LS y puede listar todo lo que hay dentro del bucket S3. Esto, la vulnerabilidad en sí o la debilidad, GuardDuty lo detecta como que se han utilizado unas credenciales que solo están destinadas para ese uso en esa máquina. Entonces, esto directamente va a levantar en GuardDuty un evento dentro de sus findings directamente detallando lo que ha sucedido y dónde ha sucedido. Aquí lo vemos, un acceso no autorizado y una exfiltración de credenciales de una instancia en concreto. Por lo tanto, una vez que ya tenemos este evento ya podemos actuar y podemos decir qué hacer. En este caso, lo que hemos creado en EventBridge es un trigger, llamado TriggerCuarentena, que hace dos cosas. Este TriggerCuarentena, la fuente es GuardDuty, el tipo es el Instance Credential Exfiltration y es lo que ha detectado directamente GuardDuty y lo que hace es generar dos caminos. Tenemos uno que es directamente una alerta con SNS, en la cola de SNS, donde envía un email, y otro que es haciendo unas Step Functions. Es un árbol de decisión o una máquina de estados, mejor dicho, con un árbol en el que, en el momento en el que se detecta o salta el trigger, se producen tres momentos. Uno que es un snapshot de esa instancia, otro es mover la instancia a un grupo de cuarentena y en otro es deshabilitar el rol que tenía esa instancia. Una vez que se ejecuta, que prácticamente desde el momento en el que se detecta con GuardDuty hasta que se produce la ejecución, pues son cuestión de minutos, directamente la máquina, si lo adelantamos, vemos que está metido dentro de una... se le han quitado todos los permisos, se ha hecho la snaps, se ha hecho todo, y dentro de la política que tiene, vemos que tiene puesto un DINAYALL Permissions. Y ese DINAYALL ya haría que todo estuviera corregido y que esa máquina que tiene esa vulnerabilidad no se pudiera ver, o sea, no pudiera seguir aprovechándose esa vulnerabilidad. Entonces, yo creo que hasta aquí ha sido una sesión con mucho contenido. Agradecer nuevamente a Diego que haya estado con nosotros y, de todas formas, no te escapes, que vamos a responder preguntas. Sí, gracias a vosotros por la invitación y disponerles para vuestras preguntas y vuestras dudas. Hola a todos, vamos a contestar ahora a todas las preguntas que habéis ido planteando en el chat. Vamos a empezar por la primera. Diego Cilleros nos comentan. En una de las slides indicabas que los controles deben escribirse. ¿Qué quieres decir? Pues era en la parte que mostrábamos la estrategia, que nosotros marcamos normalmente en Deloitte, y lo que queremos decir con escribirlos es, al final, que ya no es una infraestructura en la cual tenemos que coger y enracar cosas, tenemos que ir y configurarlos prácticamente a mano con una presencia física, sino que ahora todos los controles se escriben, se escriben en el sentido de que se pueden programar, se pueden generar ficheros con su configuración y se pueden subir a Amazon, en este caso, de una manera flexible a través de su CLI y todo esto muy enfocado a lo que es el modelo de DevOps, al modelo de infraestructura como código y que hay que pensar de esa manera. Hay que pensar que en tus flujos de desarrollo de aplicaciones hay también ahora un flujo de desarrollo de infraestructura que va directamente ligado con saber escribir en el código en el que cada nube trabaja. Por ejemplo, en Amazon con Terraform y en otro tipo de lenguajes en los cuales se puede hacer ese tipo de desarrollo de controles de seguridad. Fenomenal. Pues vamos a seguir contigo. La siguiente pregunta dice, ¿qué recomendáis como primeros pasos para tomar control de la seguridad en un entorno en el que no hay nada centralizado y cada área va por libre? Pues es complicado porque por experiencia sí que nos hemos encontrado estos casos y yo creo que muchas empresas en España están así, al final están moviéndose muchas a la nube, hay muchas empresas que ese salto ya lo están dando, pero que no lo han hecho a lo mejor de una forma totalmente coordinada internamente, sino que hay áreas más digitales, hay áreas más enfocadas al desarrollo de negocio más digital, que han creado o han generado un área o un entorno en la nube que no ha estado directamente enfocado o metido dentro del flujo de trabajo de tecnología, de seguridad. Entonces, ¿cuáles serían los primeros pasos? Pues lo primero que recomendaríamos es, haz un análisis de todo lo que tienes en la casa, haz un análisis de todos esos productos digitales, de la manera en la que la casa está desarrollando en la nube, de la manera en la que hay proveedores que también están entrando y hay terceros que están ejecutando cargas y subiendo código y subiendo aplicaciones y subiendo infraestructura a la nube, a tu nube y a partir de ahí, hazte un mapa haciendo también relaciones de gobierno, de quién está subiendo qué, quiénes son los dueños de y dónde puedes meter seguridad, para que seguridad sea un proveedor de servicios, un proveedor de servicios de seguridad dentro de la infraestructura tecnológica en la nube que tiene tu compañía. Pero básicamente sería, analiza lo que tienes, comprueba cómo está a nivel de gobierno, desarrolla tu framework de controles, del cual hemos hablado bastante en la charla, monitoriza y por último, si ya estás en un nivel de madurez muy grande y muy completo, prácticamente ya lo que puedes hacer es la respuesta activa, que es donde hemos llegado en la demo de la charla. Fenomenal. Ahora esta pregunta va para Diego García, dice, ¿todos los controles pueden monitorizarse y detectarse con GuardDuty? Pues diría que prácticamente sí. Por recordar, GuardDuty es un servicio que lo que hace es analizar de forma inteligente los eventos y las posibles amenazas que están ocurriendo en tu infraestructura. Para hacerlo utiliza también otros servicios, vamos a decir, por detrás, lo que nosotros tenemos como CloudTrail Events y los BPC Flow Logs y los DNS Logs. ¿Qué quiero decir? Pues tiene todo lo que programáticamente, todo lo que se está haciendo con la infraestructura, todo el acceso de cuentas y la parte de eventos de infraestructura, el CloudTrail es capaz de detectarlo y monitorizarlo, con lo cual tienes esa visibilidad sobre lo que está pasando, sobre tus instancias, tus cuentas, todo lo que tienes sobre AWS y a través del VPC Flow Logs y el DNS Logs tienes una visibilidad sobre todos los eventos y todas las acciones que están ocurriendo sobre la red, las comunicaciones dentro de tu infraestructura de AWS. Con lo cual, si combinas uno y otro, yo diría que sí, que toda la parte de todos los eventos que pueden estar pasando, todos los controles, tienes una visibilidad y un análisis inteligente en GuardDuty. Muchas gracias. Y ya la última pregunta va para Diego Cilleros y es, ¿desde un CSPM se puede hacer respuesta activa o se deben de generar guardrails de forma manual? Pues, bueno, buena pregunta y además la voy a relacionar un poco con lo que acaba de contar Diego. Mientras todo lo que se intenta monitorizar y todo sobre lo que se intenta hacer respuesta activa está dentro de Amazon, en este caso, y de todo lo que te ofrece a través de su API a nivel de monitorización de recursos, prácticamente todo se puede controlar y sobre todo se puede hacer respuesta activa. Pero, aunque GuardDuty es una herramienta muy poderosa y tiene muchísimo control, si a lo mejor tenemos que hacer controles o guardrails que afectan no solo ya lo que está en Amazon, si a lo mejor tienes que ser algo más ad hoc a la infraestructura de la compañía y tiene que monitorizarse o se tiene que hacer una especie de correlación entre lo que sucede en un sitio y en otro tal, fuera de lo que es Amazon, pues eso a lo mejor sí que hay que hacerlo más manual. Pero a día de hoy, prácticamente cualquier CSPM, que además la mayoría se están haciendo multicloud, todos pueden hacer una respuesta activa sobre todos aquellos controles que afectan o que se pueden controlar directamente con lo que la nube te da, siempre y cuando esté todo dentro de la nube. Si se tiene que generar guardrails de forma manual, seguramente hay una pequeña parte, una décima parte, una cuarta parte que sí que se van a tener que hacer manual porque siempre hay que hacer algo muy ad hoc al negocio y muy ad hoc a la parte de lo que es la infraestructura más característica de cada compañía. No todas son iguales, ni todas hacen un salto tan grande de Amazon hazme todo, sino siempre hay algo un poco más híbrido y hay que hacer algo manual. Pero los CSPM son herramientas muy poderosas, ya lo hemos comentado, incluso el propio Amazon Security Hub es un CSPM muy enfocado a Amazon en este caso y se puede hacer respuesta activa, sí, pero siempre te tiene que quedar la parte esa manual, que hay que desarrollarla. Muy bien, pues con estas cuatro preguntas ya hemos terminado. Muchísimas gracias a los dos Diegos y a todos vosotros. Nos vemos en la siguiente edición. Muchas gracias.